No te dejes engañar, porque estas no son las feministas de verdad que luchan por los verdaderos derechos. Este no es el feminismo con el cual tú crees que te estás acercando. Y les decimos a esas feministas que están organizando este evento, que ustedes están incitando a otras personas a que cometan algo que no está permitido por la legislación en Guanajuato.